Los proyectos de construcción que se están ejecutando en el país ha generado más empleos, sin embargo algunos trabajadores no cuentan con los equipos de protección, por lo que corren el riesgo de sufrir algún accidente laboral, señaló especialista en higiene y seguridad ocupacional. El crecimiento en cuestiones del sector de construcción está agarrando muchos proyectos, pero también estamos viendo que muchos trabajadores no cuentan con los equipos de protección personal. Estemos claros que la ley 618 de nosotros nos indica en el artículo 18, en parte de su inciso, que los equipos de protección personal deben de ser facilitados de manera gratuita y según los riesgos que está expuesto el trabajador. Entonces con esto nosotros tenemos que estar claros que es obligación del empleador brindar estos equipos para que el trabajador no se encuentre en una situación de riesgo. Hemos visto las construcciones verticales, hemos visto construcciones con fosas y algunos elementos no están en parte de los equipos de protección personal, como es el casco, como es un arnés, un punto de apoyo para la línea de vida. Hemos visto que no andan botas con punta metálica y hay trabajos donde se están utilizando máquinas y herramientas para perforar, para cortar y esto se vuelve peligroso si andamos con un zapato que no es adecuado. Recordemos también que en un accidente laboral el que pierde aquí es el trabajador. ¿Por qué pierde? Porque esa lesión le puede impedir desempeñarse de su mejor manera en el futuro y de tener opciones de mejorar sus puestos de trabajo. Rodríguez agrega que hay factores que están incidiendo en la no utilización de los equipos de protección. Aquí pueden haber muchos factores. Los factores que vamos a suponer es que se le da el equipo y no lo usa, que esa es una probabilidad también. Pero también tenemos que el empleador no da el equipo de protección personal y el trabajador trabaja con lo que anda. Como llegó a su puesto de trabajo, con eso se puso a trabajar. Y la tercera que algunos empleadores dan los equipos, pero estos equipos son incómodos a la hora del trabajador usarlo y hacer su tarea. Entonces todos estos factores van a estar alrededor del no uso del equipo de protección personal. Pero sí lo que mandata la ley es el uso de los equipos de protección personal. Esto es vital, el uso de los equipos de protección personal porque es un mandato de la ley 618, además del código laboral.